así dándole como consejo que una vez se piensa en tener pari 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 eso es bueno porque los padres te dan el dinero rápido el petty cash por uno bandiarse entiende pero ya uno tiene que decir lo que ya he hecho bastante pario los prom o lo que sea que tú está haciendo para decir déjame irme a mayor escala y cómo puedo hacer que esto expanda afuera donde yo de donde yo soy yo quiero venir de afuera para adentro fuerte yo no sé si tuviste un poco yo que no tienen un plan los artistas dominicanos en su mayoría han tenido el push de la pegada han tenido hasta el dinero porque siempre la excusa es de que los presupuestos hay que porque hay que es que tú tienes que escoger lo que vas a perseguir o el dinero o la carrera me explico porque hay unos premios y los premios tú vas a invertir tu ropa la presentación revolú y te van a ver un millón de personas pero para no irnos muy lejos aquí en una discoteca te están dando 100.000 para cantarle a 5.000 personas exagerando voy a decir pérate o se me bajan un y medio 200 en los premios y me ven un montón de gente a saber lo que venga después o voy y me busco eso es el único problema que yo por hablar de afuera si da